¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Javier Medina y de antemano le agradezco mucho que hayan asistido a esta plática. Gracias. Gracias por venir. Bien, vamos a la plática de lo que es factura electrónica. ¿Conocen algo de factura electrónica? ¿Han escuchado algo? ¿Qué es la factura electrónica? Al igual que la factura empresa, es un documento electrónico que es validado igual como si fuera una factura empresa hasta ahorita. ¿En qué nos ayuda? Muchísimo. En tiempo, en costo y ya no vamos a tener papel. ¿Por qué en tiempo? ¿Cómo lo estamos manejando ahorita si es papel? Mandamos a nuestro mensajero, la metemos a revisión y luego ya regresa al mensajero y perdemos ahí un tiempo. Lo que hacemos ahorita es mandarla ya electrónicamente, vía correo electrónico y es igual de válido como si fuera una factura impresa. ¿Ok? Sabemos que, no se sepan que toda factura electrónica debe estar timbrada por un PAC. ¿Y qué es un PAC? Es un proveedor autorizado de certificación, que esa certificación se las da el SAT, como la autoridad que tenemos aquí. ¿Quién debe de usarla? Código de barras, que hasta ahorita ya salió en el Dario Oficial de la Federación, que queda derogado. ¿Qué significa? El primero de enero de 2014, ya no vamos a poder usar código de barras, solo factura electrónica. De hecho, todas las empresas o personas físicas que estén trabajando con código de barras, van a tener que usar ya factura electrónica. ¿Ok? Y también los que estamos manejando con CFD, que es el comprobante fiscal digital. Nosotros también estamos obligados a usar ya comprobante fiscal digital por internet. Y el nuevo contribuyente. ¿Ok? Todos los nuevos contribuyentes que se den de alta están obligados ya a tener factura electrónica. ¿Ok? Y esto es a partir del primero de enero. ¿Ok? Se comentaba mucho que en CBB, si tenías un ingreso menor a 250 mil pesos, pues podrías usarlo, ¿no? Hasta este año podemos usarlo. El siguiente año estamos obligados ya con factura electrónica. Tengas menos de 100 mil pesos, tengas mayor de 500 mil pesos, todos estamos obligados ya a usar factura electrónica. ¿Ok? Bien. ¿Qué necesito para facturar electrónicamente? Primero, nuestra firma electrónica avanzada que es FIEL. Tenemos que ir a las que te den el SAT. Hacemos una cita o lo hacemos personalmente. Llegamos ahí, nos atienden. Tenemos que, nuestras huellas, nuestra fotografía y además el iris. ¿Sí? Y eso significa que somos la misma persona. Por eso es una firma electrónica. ¿Sí han pasado por ahí? Por el SAT. Ok. Divertido, ¿verdad? Bueno, aunque las últimas veces creo que ya ha sido más rápido, ¿no? Si ya haces tu cita, te atienden un poquito más rápido, ¿no? Pero bueno, en todos modos, así como que... Y siéntete ahí y peste para acá. Como que no sabemos mucho, ¿verdad? Pero bueno. Ok. Bien. El certificado de sello digital. Si entendemos qué es el certificado de sello digital, ese lo podemos bajar de... Ya teniendo nuestra FIEL, entramos a la página del SAT, entramos a lo que es la ubicación Solcedi y de ahí generamos... Bueno, hacemos nuestra solicitud de nuestro certificado, lo ensobretamos y después ya nos hacen favor de mandarlo, ¿no? Ya lo descomprimimos y ya lo podemos bajar. Ok. ¿Qué es nuestro sello? Lo certificado de sello digital. Bien. Servicio de internet. Sin ello, pues obviamente no lo podemos hacer. El sistema electrónico para facturar. Hay bastantes y muchísimos sistemas electrónicos. Aquí yo creo que sí hay que tener mucho en cuenta qué nos otorgan cada sistema, ¿no? Y a ver qué nos conviene a nosotros como empresa, como persona física, lo que más nos convenga es a nosotros. Y la otra es el servicio de timbrado. Algunos sistemas lo incluyen, algunos sistemas no lo incluyen y tienes que comprar por separado tus folios, ¿no? Bueno, tus timbres en este caso. Ok. ¿Qué es la FIEL? Bien. Es un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico. ¿Sí? Cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje. O sea, nosotros mismos cuando vamos a hacer nuestra firma, pues ya el SAIA nos identifica perfectamente. Básicamente es nada más mi firma electrónica que somos nosotros mismos. Ok. Ya sea persona física o persona moral, tiene que ir al representante legal. Ok. Nuestro certificado de sello digital. Este documento también es electrónico, el cual la autoridad de certificación, en este caso el SAIA, nos lo otorga para que sepamos que nosotros cada documento que vayamos a hacer electrónico, sea nuestra firma de nosotros mismos, que nadie la debe de tener. Es muy importante también. Pasó un caso, en código de barras, o algunos casos que yo me he enterado, que iban con el impresor. Ya no hay impresores en este momento. Ya no hay, bueno, si hay impresores, pero ya no están autorizados. Ninguno está autorizado. Ok. Por eso están ahí los packs. Son los únicos autorizados electrónicamente. ¿Qué le pasó a este compañero? Que fue, dio su CVB, sus datos, y en el transcurso de medio año, ya le estaban haciendo ese impresor, ya estaba vendiendo sus facturas impresas con otro folio que le hizo él. Y eso es válido. Estaba entregando las llaves de su facturación al impresor. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Bueno, que ya nos queda un poquito tiempo, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado en eso también. Y lo que es la firma electrónica y que los sellos también hay que tener mucho cuidado a quien se los otorgamos en este caso. Ok. Bien. Tenemos aquí ASPEL. ¿Conocen de ASPEL? ¿Sí? Más conocen el SAE, ¿no? Creo que es el más conocido. ¿Lo han visto? ¿Lo han manejado? No. Ok. 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 ¿Ustedes vienen de alguna empresa? Ah, ok. Ok. Bien. Bueno, pues aquí hay tres opciones. Lo que, por ejemplo, ahorita está manejando ASPEL es el sistema en renta, que para nosotros es la mejor opción. Para todos, para todos quienes se interese por los sistemas de ASPEL es la mejor opción ahorita lo que es la renta. ¿Por qué? Porque como ahorita sabemos, hay muchas, muchas lagunas. Todavía no entendemos bien las autoridades lo que aprueban o no aprueban, lo declinan, nos dan más tiempo, nos dan prórroga, no nos dan prórroga, ¿no? Hasta ahorita sabemos que ya está, ya está decidido, ya está aprobado por la Cámara, pero todavía no nos indican cuándo iniciamos. Bueno, las otras, si están enterados del próximo año, nos van a hacer firmar electrónicamente recibos de nómina, contabilidad, estados financieros y XXX, otros más, ¿no? Entonces, ahorita por eso es muy importante que la solución que maneja ASPEL sea en renta. Porque si hay alguna adecuación al sistema muy amplia, tenemos que hacer una actualización y es un gasto más fuerte. Entonces ahorita la renta es lo que nos conviene, por lo menos hasta que se estabilice el siguiente año, 2014 y tal vez 2015, que a ver en qué termina todo esto. Ok. Entonces, por eso es lo que vamos a presentar. Bien, ahora, como ahorita, el primer programa que vamos a presentar es SAE, que es Sistema de Administración Empresarial. Y esto que me cumple, esto me hace un ciclo, como ven aquí, en el círculo, me hace un ciclo de venta, compra y ahorita ya manejamos también lo que es SAE móvil. Ok. Vamos a explicar así brevemente qué, qué es lo que, qué es lo que tiene. Controlamos, ok, es ventas. ¿Qué queremos saber en ventas? ¿Qué le he vendido? ¿A quién le he vendido? ¿Y cuánto me debe? ¿Sí? El SAE me puede dar esa información, como lo estamos viendo aquí. Si te metes aquí en clientes, por favor. Ok. Aquí, por ejemplo, en esta pantalla, tenemos aquí nuestros clientes, nuestros estatus, podemos ponerlo como activo, como moroso, los datos que tenemos nuestros clientes. También podemos saber qué productos les hemos vendido. También podemos saber el estatus de mis saldos que me deben, mis pagos en parcialidades y más en un pago en parcialidad. Todo ello podemos manejarlo en lo que es, en lo que es clientes. También tenemos facturación. Lo que es facturación. En la facturación, obviamente podemos facturar electrónicamente sin ningún problema. Ok. ¿Me paso de aquel lado para que vean mejor? Sí, podemos hacer factura electrónica sin ningún problema. Es muy importante indicarles que, por ejemplo, aquí en el SAE, hay algunas compañías grandes, por ejemplo, Walmart. Cuando yo extiendo una factura electrónica, en ocasiones me pide un adenda. ¿Han escuchado hablar de las adendas? No. ¿Qué es una adenda? Hace cuenta que es un documento digital, también una información digital que va encriptada en la factura electrónica, en donde me indica que son una serie de... Por ejemplo, si yo le vendo a Walmart un lote de vestidos, se me ocurre. Yo facturo mis dos mil piezas, mis códigos, la descripción y el precio. La mando y me van a... Yo la mando a timbrar. Y lo que van a hacer es dar mi sello de certificación y yo ya la mandé y me regresan un sello en cuanto ya está autorizado por los packs. Ya está validada mi documento. Que yo soy el que estoy emitiendo y también que está validado a quién le estoy vendiendo. Y la adenda se compone con una serie de datos que me está pidiendo a Walmart para su implementación que ellos manejan. Por ejemplo, yo vendí los mil vestidos a Walmart. Y me dicen, ok, pero necesito que esa adenda la introduzcas en la factura. Esa adenda básicamente lo que son los datos. Necesito... Ahí los datos vienen encriptados. Necesito que la factura vaya al módulo primero y ahí la des de alta para tu pago. Después de ahí entra el proceso de almacén. Por ejemplo, a tu proceso de almacén y de ahí que te la autoricen para que vayas con el encargado de recibo. Y el que te recibe de ahí lo tiene que pasar a un almacén primero y luego de ahí un almacén segundo y tiene que ir a una distribución. Esas son las adendas. ¿Sí me expliqué bien? Ok. Entonces eso es lo que maneja adendas. Y SAE, como este tipo más o menos documentos... A ver, Dani, si le regresa. Este es un documento XML. Es algo así similar. Bueno, la factura electrónica está compartida por el XML y el comprobante impreso. El comprobante impreso nada más es una representación de esto. Y el XML. Ese es un comprobante. Es el XML en donde nos indica aquí a Cabo de Escultores de México, Cerro de la Estrella, que es el receptor. Viene siendo nuestro cliente y arriba nosotros, quien somos en este caso Bermaderas y Tableros, que somos quien está emitiendo el emisor del comprobante fiscal. Entonces se compone de dos. Este es un... PDF, que si te bajas tantito... Mira, aquí dice... Este documento es una representación impresa de un comprobante fiscal digital por Internet. ¿Sí? Nada más es una representación impresa. Esa no es mi factura. No es mi documento electrónico. Es una representación solamente impresa. ¿No? Mira, por ejemplo, esta es la serie B, el folio 1102. ¿Sí? En el XML... A ver si te pasa el XML... Es el mismo XML, ¿verdad? Polio 1102 de la serie B. ¿Sí? Este, en realidad, es mi archivo XML y es mi comprobante fiscal digital. El PDF nada más es mi representación impresa de mi documento. De mi documento electrónico. ¿Sí? Si llegan a la autoridad, me dicen, ¿dónde está tu XML? No lo tengo, pero tengo mi PDF. PDF no funciona. No funciona porque aquí vienen... ¿No está entendido? Aquí vienen todos los sellos. El timbre fiscal, la versión, la localización, quién me lo está otorgando. ¿Sí? Aquí vienen todos los... Toda la información. Digamos, el sello electrónico que necesita el SAT. ¿Sí? Más sin embargo, en el PDF también viene, ¿no? Pero lo que es válido fiscalmente es el XML. ¿Te puedes pasar a... PDF, por favor. ¿Ya viste? Viene aquí todo esto. Pero acuérdense que esta nada más es una representación, solo impresa. Es el más completo y muy amigable. Muy amigable. A ver, a ver, Dani, ¿por qué no me muestras...? A ver, genera una factura, por ejemplo. ¿Sí? Eliges tu número de cliente. Eliges tu fecha. ¿Hay algún cliente ahí? Que no sea mostrador. Te sale ahí. Por RFCs. A ver, si hay en la opción de búsqueda. Mira, viene por clave, nombre. Punto a la lista que haya. Clave, nombre, teléfono, calle, número, curso. Por todos esos los puedes buscar, ¿no? Los puedes buscar. Está... Es muy amigable, la verdad. Es muy... Bastante muy amigable. Ok. Por ejemplo, ahí teclea cualquiera. Y ya tenemos ahí nuestro cliente, ¿no? Ah, ese mensaje, ¿no? La vas formando tú. Tú la vas formando, tú la vas alimentando. Tú la vas alimentando. Como por lo vayan. Sí. La vas metiendo. Al primer, por ejemplo, tu cliente es Juan Pérez, ¿no? Que te compra. Entonces, lo metes, lo ingresas como cliente. ¿Por qué no ingresas? Ah, ok. Aquí está, mira. Arriba, te va dando un consecutivo. Le pones aquí el nombre del cliente, la calle, sus requisitos, todo su domicilio fiscal, su RFC. Una sola vez, basta que lo incluyas. Y ya no. La siguiente vez que le vayas a volver a facturar, los puedes llamar, ya sea por el nombre o por la clave. Y tú puedes elegir la clave si crees que sea consecutiva. O a lo mejor tú dices, no, pues a mí se me hace más fácil JP, ¿no? Por ejemplo, Juan Pérez 1. Por ejemplo, ¿no? Sí. También, también. Pero, esa modalidad es la que estamos ahorita trabajando. Tu cliente, aunque nada más te compre una vez, lo tiene que estar de alta. Y le tienes que dar su documento fiscal y le tienes que dar tu XML. A lo mejor ahorita, sí. A lo mejor tu base de datos se va a llenar de 5.000, ¿no? Y la puedes ir depurando. Este ya no entra, este ya no entra, este ya no entra. Pero ahorita, si tú pones mostrador, pues ya no te va a generar. A ver, ponle un mostrador. Dani, por favor. Ahí le puedes capturar los datos. Por ejemplo, si vendes mucho a un cliente que nada más te compra una vez, o regresa cada año a volverte a comprar, pues ahí los puedes meter. Como mostrador. También le crea su XML. Si no quieres llevar un historial del cliente. Si quieres llevar un historial del cliente, por lo mejor recomendable es que le asignes un número. Porque tú puedes indicar qué fecha le vendiste a ese cliente y qué producto le vendiste a ese cliente. Si tú lo pones como un mostrador, te va a indicar qué le vendía a un mostrador. Pues va a haber 40 clientes de mostrador, ¿no? Dependiendo cómo quieras llevar tu administración. ¿Vale? Pero es, como ves ahorita, es amigable el sistema. ¿Ok? Bien, entonces controla lo que es cliente, controla también lo que es proveedores. A ver, Dani, si puedes entrar al módulo de facturas. Vemos en el módulo del lado izquierdo, la F significa facturas. La R significa remisión. La P significa pedidos. La C significa cotización. Y la D significa devolución. Las otras son parcialidades. También puedes facturar en parcialidades. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, nuestro cliente me dice, Oye, este, ¿sabes qué, Elena? Necesito que me, que me mandes, que me cotices 20 rollos de plástico verde y uno azul. Por ejemplo, ¿no? Así como no te mando la cotización. Entonces yo entro al módulo de cotizaciones. Por favor, Dani. Entra al módulo de cotizaciones. Y va a ser lo mismo como si fuera a ser una factura. Le das agregar. E igualmente te sale el módulo. Y lo vienes a hacer. Pero eso es muy importante también que sepas que una cotización no te va a modificar tu inventario. Nada más le vas a informar a tu cliente que si lo tienes en existencia y le cuesta tanto ese producto. ¿Ve? ¿Qué sucede? Te dice, oye, ¿sabes qué, Elena? Sí, sí, sí quiero que me mandes esa, esa, esa mercancía o ese producto. Ok. Entonces ya te vas a lo que es en remisión. Si tu cliente quiere factura o no quiere factura. O si quiere factura, te vas a lo que es factura. Y ya vamos a hacer lo que es factura electrónica. Ok. Estos dos módulos, lo que es remisión y factura, ya te afectan tu inventario. Ya te lo descuentan. Porque se supone que ya lo vas a retirar y ya lo vas a entregar. Ok. ¿Sí? Sí. Sigue diciendo, o sea, sacas tus productos pero no te afecta. No haces factura, vaya. Mientras no hagas tu factura, pues puedes sacar tus productos y los puedes entregar. Ok. Incluso le puedes decir, remisión regalada. ¿Quieres regalarle a alguien? Pues sí. Pero lo único que hace remisión es que ya te afecta tu inventario. O sea, si tú lo vendes, ajá, lo vendes, lo regalas o lo X o lo regresas, por ejemplo, ya es una descarga a tu inventario. ¿Sí? El programa es el ciclo que hace. ¿Vale? Entonces vemos en factura y lo que es en remisión. Ya vimos, cuando hicimos una factura, ya vimos que me crea mi archivo XML y me crea mi PDF. Tú, podemos, creo que, es que es una serie demo, entonces no viene muy así, muy completa, porque tenemos los certificados, tenemos que tener certificados legales, tenemos que hacer. La factura electrónica se hace en el tiempo, hora y fecha. Ok. Entonces, sí, 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 queda claro cómo es. Lo que es, también ahorita podemos entrar a, dime. Ah, ok. Aquí te va agendando lo que es, por ejemplo, lo que te comentaba, ¿no? En los años. Aquí en el 2010. El mes del 2010, que es el mes 11. El día 1. Aquí están todos mis comprobantes XML. Y tú tienes la obligación de resguardarlo. Pero, ¿no crees que es muy, además, mucho espacio, eh? ¿Cuánto, cuánto puede tener este Dani? Por ejemplo, esa... Mira. 3.16 KB. KB significa que lo... ¿Cómo te explico? De 100, por ejemplo, de 100. Es que fueran pesos. De 100 pesos, eso equivale... Si tienes una memoria de 100 GB, por ejemplo, equivaliéndolo a pesos, pesos, eso vale... Punto... O sea, centavos. Punto 3.16 centavos. Si fuese en pesos, ¿no? Entonces, con una memoria de un giga, son mil. Imagínate cuántos documentos puedes guardar ahí, ¿no? Muchísimos. ¿Por qué no te vas, Dani? Muéstrame, por favor, cuánto pesa esta base de datos de la empresa. ¿Qué? 4.43 kilobytes. ¿Ok? Y estamos hablando de la base de datos completa, con clientes, con proveedores, con inventarios, con todo eso. O sea, no es nada. Mira, ya como muy, muy comprimido. ¿Ok? Entonces, con una memoria de 4 GB, tienes como para 5 años. Hay un proceso, tú lo configuras, tú lo configuras en el... ¿Tienes... ¿Podemos ver eso? El envío de documentos. No lo podemos... Creo que no está habilitado aquí. Bueno, pero te voy explicando mientras Dani nos hace favor de buscarlo. Cuando tú configuras tu programa, a cada cliente, tú le das el correo electrónico. Cuando tú le vas... Perdón, perdón. Cuando tú le vas facturando al cliente, y ya te indica cómo te va a pagar el cliente. Si en efectivo, si cheque, transferencia, MXXX. De ahí te va a desplegar el PDF. Y te va a decir si se lo mandas o no se lo mandas. Por correo. Automáticamente te va a salir una pantallita y te indica ahí el correo del cliente. ¿Se lo envías por correo o no se lo envías por correo? No me das un clic y sale directamente. Ya se lo envías. Para ello, tú debes de tener un correo. Tú debes de tener un correo electrónico que va ligado al programa. Y eso se liga con el correo electrónico del cliente. Y ya se lo envías. Es muy... Es muy sencillo. Es amigable, además. Sí. Muy, muy recomendable. Muy recomendable. Fíjate, nosotros tenemos 25 años de experiencia en el mercado vendiendo software y haciendo otras cosas. En esos 25 años, dos veces, hemos tenido unos eventos no tan agradables. A un cliente tenía su servidor grandísimo con un rack. Información. Ellos... Es una agencia de viajes. Pues sí, reconocida. La información aquí, en su servidor físicamente. Máquina grandísima. Y tenían espejos. Espejos de discos duros. Se me daña un disco, meto el otro disco. Se me daña el otro disco, meto el otro disco. Se me daña el otro disco, meto el otro disco. Tenían cinco espejos. Protegidos. Imagínate, tú llegas a pedir un viaje. En la agencia de viajes. Tú llegas y sabes que sí, necesito un viaje a tal. A Oaxaca, por ejemplo, para no irnos lejos. Ah, sí señor, ¿cómo no? Y en ese momento se cae el sistema. Entra el otro. Inmediatamente entra el otro disco. Y tú no lo notas. En uno o dos segundos ya tienes el otro disco. ¿Sí? Está muy bien implementado. El problema que tenían era que... Gracias. El problema que tenían es que... Entraron a su oficina central. Y se llevaron su servidor completo. Toda su información y todos sus cinco discos duros. Adiós. Entonces, sí es muy importante que aparte que hagas aquí un respaldo. Tengas un respaldo fuera. Fuera de tu empresa. Ese fue un caso. El otro caso fue de que... También su servidor grandísimo y sus discos duros de respaldo. Hicieron un respaldo externo. Lo guardaron ahí bonito en la oficina. Pero tuvieron esa fortuna que hizo un corto y se quemó todo el servidor y toda la oficina. Entonces, siempre es recomendable tener su servidor, tener su equipo, pero su respaldo mejor en otro lado. Y hasta ahorita no se ha funcionado. O en la nube también. Hay páginas gratuitas. Si quieren apuntar es Drop. Drop. D de dedo. R o Dropbox. ¿Lo conoces? Ah, pues ahí en Dropbox también puedes subir el respaldo. Ahí lo puedes subir. De hecho, en lo que es el correo de Hotmail, hay una utilidad que se llama SkyDrive y ahí también lo puedes hacer. Tienes en Drop, tienes en Sky, tienes en tu memoria, tienes en tu servidor. Pues hay muchas opciones que podemos hacer. Ok. Ok.